Si viene por aquí No voy a tener piedad con este porque Estamos en zona Bien, se hizo para atrás, creo que está muerto por zona Bien, se alcanzó a salvar pero tiene muy poca vida Ah, ok, le di Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, esta vez vamos a jugar una partida del nuevo modo de juego que hay en Free Fire Voy a jugarlo con control total Porque si se dan cuenta, si han jugado una partida de este modo de juego Se darán cuenta que cuando apuntan con el lanzapapas Apunta hacia el personaje y muchas veces la granada sale mal Entonces voy a jugarlo en control total para ver que tal me va Aquí lanzapapas De hecho esta arma tiene otro nombre Ahorita la checo Voy a armarme primero A ver, necesito las botas Ok, las botas en este modo de juego te dan doble salto Ahora les muestro lo que hacen Ok, aquí hay mochila y botiquines Me di cuenta de que los botiquines en este modo de juego son bastante escasos Y se necesitan muchísimo Ok, aquí están las botas Ahorita les muestro lo que hacen Bien, más munición Listo Ahorita si vamos a ir a buscar a la gente Voy a ir a mejorar el chaleco al 4 En este reparador de aquí Ok, vean Esto es lo que hacen las botas Básicamente es para esquivar los lanzapapas que les tiran los enemigos Ahora en una pelea van a ver Cómo los utilizo Ok, la zona es Significativamente pequeña Es como un ráfaga pero con lanzapapas Ok, el nombre de esta arma es MGL 140 Un lanzagranadas de un solo tiro Tiene un gran poder Ok, de hecho no tiene tanto poder como el lanzapapas normal Pero Si es cierto que puedes tirar de a 5 tiros Y en el otro solamente uno Y tienes que recargarlo Ok, vamos a ver si encuentro a alguien Me estoy bajando vida pero es que Quiero bajar rápido Voy a comerme esto rápido Bien, ya se están matando Quedan solo 3 enemigos Ok, ahí hay uno Voy a ir por él Ok, ya hay dos Son amigos Y estamos en solos Vamos a ver si me los puedo llevar a los dos Bien, maté a uno Y el otro se salvó Ok, voy a ir por él Rápido, rápido, rápido Bien, está por ahí Ok, hay botiquines Ahora lo cojo Y el otro tipo Lo maté Ok, no lo veo Se me perdió De vista Ahora lo encuentro Se están muriendo por la zona O no sé si se suicidan Ahí hay uno Vamos por él Voy a tratar de darle ahí Hay uno a mi izquierda En la casa Ya lo vi Vamos a ver si le doy Bien, este chico Me está disparando Vamos a ver Le di Le di Vamos a saltar Y ahí Casi A ver otro Acá Se metió a la casa Y Muerto No, aquí está A ver en la casa Ok, es bastante complicado darles Ok, ahí Dios, cuánta vida tiene Así que va a caer encima de la casa Voy a recargar rápido Porque hay otro atrás de él Esperamos que caiga Y ahí Bien, bien, bien Ok, ok Voy a ir por el que está allá Necesito más munición Vamos a ver Rápido, rápido Munición, munición Me están disparando Bien Nos vamos, nos vamos Ok, este de aquí Va a saltar Bien, no saltó Es porque no tiene botas Es muy importante usar botas Ok, sí tiene botas No las vi bien Bien, una más Otra, otra, otra Ok, ahí le di Bien, lo maté Bien, 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 bien Ok, vamos a ir por el último Creo que voy a usar un botiquín Ok Bien, todo esto Es importante Aquí viene a la zona Así que voy a correr Y ahorita luchamos Vamos a ver Quedan solamente tres Aquí viene por aquí No voy a tener piedad Con este Porque Estamos en zona Bien Se hizo para atrás Creo que está muerto Por zona Bien Bien, se alcanzó a salvar Pero tiene muy poca vida Ok Le di Bien Queda una persona Lista Creo que está por acá Déjenme curo tantico Ok, ahí está Wow Eso no lo esperaba Bien Déjenme curo Y ahora lo mato Voy a coger este reparador Bien A ver Tengo chaleco al 4 Mejorado Así que no me va a hacer Nada de daño Bueno Quizás 20 O 30 Ok, aquí está GG Tengo chaleco al 4 1 Parceados CorreDO Si Esto no me va a hacer Ven C Y Al